Amante Padre Celestial, en esta mañana estamos felices de estar en tu casa y estar conectados contigo Señor. Queremos suplicar que en este día puedas traer esperanza a nuestros corazones, puedas traer paz a nuestros corazones, puedas traer seguridad a nuestros corazones, esa seguridad que encontramos en Cristo. Queremos Señor hacerte el huésped especial de nuestras vidas hoy. Acepta nuestra adoración, acepta nuestros cantos, acepta nuestras vidas, te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. Bien, no sé si lo aprendí bien, pero feliz sábado. Ya mi pastor me habrá de enseñar, verdad, no sé si no me reprueba, pero feliz sábado hermanos. Qué alegría es volver a los templos, estamos aquí un grupo congregado y por supuesto también hay hermanos que están congregados en sus casas. Queremos invitarles para que estén en actitud de adoración en esta mañana y que podamos juntos reflexionar en la palabra del Señor y el mensaje que Él tiene para nosotros. Quiero recordarles que hoy a las 8 de la noche tenemos el gran cierre de este ciclo de conferencias nacional con el pastor Alejandro Bullón. No se lo pierdan. Y de paso, verdad, también quiero aprovechar, si hay en la congregación o allá en sus casas también, alguna persona que ha tomado la decisión de entregarle su vida a Cristo, por favor, tome el teléfono, llame al pastor de la iglesia universitaria o a los ancianos. Si eres un menorcito, dile a tus padres, papá, por favor avísale al pastor, porque yo quiero entregarle mi vida a Cristo. Y bien, quiero invitar a los que están de manera especial congregados, de aquel lado, de las cámaras, para que estemos adorando juntos. Saben que tenemos un reto, hermanos, y yo estoy seguro que van a estar de acuerdo conmigo en esta mañana. Esta pandemia nos ha dejado serios desafíos. Y hay algo que la iglesia corre el peligro de perder, y es la actitud de adoración. Y le voy a decir lo que ha pasado en este año que ha transcurrido. Nos hemos acostumbrado a las transmisiones, ¿cierto? Y una de las cosas que comenzamos a perder fue la actitud de adoración. Adorar es más que estar conectado a un sermón el sábado por la mañana. ¿Están de acuerdo conmigo? Adorar es más que estar conectado escuchando un sermón. De paso, uno de los desafíos que tuvimos en esta pandemia o que hemos tenido es que están los sermones a la carta, así como en el restaurante, sermón a la carta. Así que si tú estás, ¿verdad?, en tu televisor y viendo un sermón, si no te gusta el predicador, le cambias. Y si no te gusta, le cambias el internet y te vas a otro. Y terminas sin mensaje. De uno en otro y en otro. Quiero invitar a los que están allá, ¿verdad?, para que adoren con nosotros, aquí con la gente que está aquí reunida, el pueblo de Dios que está aquí reunido en el templo, actitud de adoración. Si la persona que dirige te invita a arrodillarte y puedes hacerlo, arrodíllate. Tuvimos este desafío durante este año que algunos de nosotros estábamos conectados viendo el sermón en nuestras camas o sentados en la mesa de la cocina mientras desayunábamos. Hermanos, es un reto. Pero en estos tiempos difíciles es importante que no perdamos la actitud de adoración porque esta, la adoración, va a ser un tema crucial en el tiempo del fin. Así que les invitamos a los que están conectados para que se conecten, se concentren y que esta mañana el Señor pueda hablar a nuestra vida y a nuestros corazones. Quiero invitarles a abrir sus Biblias en el Salmo 107. Hay ocasiones en que no te queda otra cosa más que hacer que clamar. Clamar. Hay ocasiones en la vida que solamente lo que puedes hacer es clamar. El Salmo 107 nos presenta algo muy, muy interesante. Clamar en qué circunstancias. ¿Saben que ese Salmo 107 presenta por lo menos cuatro circunstancias? Hay muchas más porque los seres humanos pasamos por situaciones diversas, pero por lo menos se presentan cuatro circunstancias para clamar. Hay ocasiones en que no tienes más alternativa que clamar. Y es probable que alguno de nosotros aquí reunidos o alguien que está siguiendo la señal a través de la televisión o la internet, estás en un punto de tu vida donde lo único que puedes hacer es clamar. Vamos a abrir allí nuestra Biblia, Salmo 107, y vamos a leer algunos pasajes. Miren en primer lugar del Salmo 107, el versículo 5. Hambrientos y sedientos, su alma desfallecía en ellos. Hambre, sed, necesidades básicas. Pero vean ustedes qué es lo que puede hacer una persona cuando está faltando el alimento en su casa, cuando está faltando lo necesario para suplir tus necesidades básicas. Miren lo que dice la Biblia, versículo 6. Entonces, clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Pero vean ahora el versículo número 12. ¿Has caído? Pues mira, el Señor tiene un mensaje para ti. Por eso quebrantó con el trabajo sus corazones. Cayeron y no hubo quien los ayudase. Y vean lo que dice el versículo a continuación. Luego, que clamaron a Jehová. ¿Qué dice la Biblia? Clamaron a Jehová en su angustia. ¿Y qué hizo el Señor? Los libró de sus aflicciones. Así que aquí hay un mensaje para el caído. El que cae, caíste, clama a Jehová. Ve a él, pero hay otro pasaje aquí que nos habla verdad de clamar. Versículo 18. Su alma abominó todo alimento y llegaron hasta las puertas de la muerte. Bien, pero clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Un texto más. Versículo 27 y 28. Tiemblan y titubean como ebrios y toda su ciencia es inútil. Entonces, claman a Jehová en su angustia y los libra de sus aflicciones. Hermanos, ese es Dios. Un Dios al cual tú clamas. Y Él responde. Clamar. Es diferente a orar. Orar es arrodillarte. De pronto, a veces, hasta oramos de manera rutinaria. Pero cuando tú clamas, es porque estás en una circunstancia tan difícil. Es porque tu vida está siendo sacudida tanto, que lo único que puedes hacer es clamar. Hace un tiempo atrás, estuve visitando a una familia. Me tuve que hospedar en esa casa. Por alguna razón, no hubo alternativa más que hospedarme en esa casa. Y en esa casa estaba ocurriendo algo interesante. Yo noté algo muy interesante. El hijo, un muchacho de la familia, cada vez que se metía a bañar, comenzaba a cantar. Y me llamó la atención. Se metía a bañar y cantaba. Y lo miré un día, lo escuché dos días, lo escuché tres días, a bañarse, cantando. Y dije, wow, qué felicidad, qué alegría. Entonces, yo fui con la hermana de la casa. Le dije, hermana, qué alegría, qué feliz su hijo. Que cada vez que se mete a bañar, canta. Sí, pastor, él se mete a bañar, canta. Lo único que me preocupa, que no me gusta, es que tarda mucho bañándose. Bueno, le dije, disfrutará su canto. Pero hay algo interesante, pastor, también. Que mi hijo, cuando se mete a bañar, mete una vela con él. ¿Cómo? Sí, una vela. Es que dice que en la vela apaga la luz y entonces se ve en la penumbra y empieza a cantar. Pero como yo tenía que ir a ese mismo baño. Cuando tú tuviste la oportunidad y el privilegio de trabajar con jóvenes, comienzas a imaginarte cosas. A veces no es bueno imaginarse cosas, pero a veces las cosas que te imaginas resultan. Y como yo fui a ese baño, de pronto encontré algo en el bote de la basura. Algo como esto. Un trocito de aluminio que estaba ahumado por uno de sus lados. Inmediatamente yo saqué a mi conclusión. Ese chico estaba tomando, cuando se metía a bañar, trozo de aluminio y estaba usando cristal. Lo pasaba sobre la vela y él inhalaba. Entonces me puse abusado, ¿verdad? Al siguiente ocasión que fui al baño, al siguiente día, empecé ya, como que uno se hace malicioso, ¿verdad? Y me dice, voy a ver. Y empecé a hurgar y me encontré dos. Por lo menos encontré tres. Cada día, este chico se metía al baño, tendría su vela, tenía cristal y comenzaba a inhalar. Saben que hablé con la hermana y me decía, no, pastor, no puedo creerlo. Entonces yo saqué los tres papelitos, los tres pedazos de aluminio y se los mostré. Y por supuesto, una madre, ¿qué hace cuando descubres eso en tu hijo? Claro, comenzó a llorar. Le dije, hermana, no se desespere. Que bueno, por alguna razón, Dios me trajo a su casa. Porque yo podría haberme hospedado en cualquier lado, pero todas las puertas se cerraron, las condiciones se cerraron. Llegué a esa casa y es por una razón, mis hermanos, ¿verdad? Porque cuando alguien está en problemas, a Dios le importa. A Dios le interesa. Cuando hay una madre que está en problemas, a Dios le interesa. Cuando hay un niño que está en problemas, a Dios le interesa. Usted va a decir, oh, pastor, pero los niños no tienen problemas. ¿Quién te lo dijo, hermano? ¿Quién te lo dijo? En esta mañana vamos a estudiar juntos un pasaje que te va a ayudar a entender que en este mundo todos estamos expuestos. El problema en esa casa era que había un muchacho que se estaba hundiendo. Y ni la madre, ni el padre, ni sus hermanos se daban cuenta que ese chico se estaba hundiendo. Y hermanos, eso es lo que pasa muchas veces. De pronto, te estás hundiendo, pero nadie lo sabe. Ni tu esposa lo sabe. Ni tus hijos lo saben. ¿Saben por qué ocurre eso? Porque hemos aprendido a los seres humanos a disimular. A disimular. Miren lo que dice Proverbios, capítulo 13. Vamos a ir al libro de Proverbios, el capítulo número 13. Y vamos a leer el versículo número 7. Vean ustedes, aquí habla justamente de la realidad del ser humano. Cómo es que tratamos de ocultar la verdad. Nuestra verdad la ocultamos. Y es que cada uno de nosotros que estamos aquí reunidos tiene su propia verdad. Algunas personas, verdad, emiten un juicio de nuestras vidas por lo que miran. Pero se equivocan muchas veces porque cada uno de nosotros tiene su propia verdad. Cada uno de los hermanos que están siguiendo esta señal tiene su propia verdad. Pero es que hemos aprendido, nos hemos hecho expertos en lo que dice Proverbios, capítulo 13, versículo 7. Vean ustedes lo que dice la palabra de Dios allí. Hay quienes pretenden ser ricos y no tienen nada. ¡Wow! ¡Qué terrible es eso! De pronto encontramos eso, encontramos no solamente jóvenes, encontramos también personas adultas, verdad. Que tratan de simular. No tienen nada, pero tratan de simular como que tienen. Ok, y aquí dice, ¿cierto? Pretenden ser ricos, pero no tienen nada. No tienen nada. Y así, verdad, sacrifican tantas cosas, hasta su propia salud, tratando de mostrar al vecino y a la gente que tenemos lo que no tenemos. Pero ahora vean lo que dice, eso primero se llama simulación. Pero vean lo que dice enseguida. Y hay quienes pretenden ser pobres y tienen muchas riquezas. Disimulación. Hay gente rica que tú la ves y no parece que tiene lo que tiene, hermanos, porque disimulan muy bien. Hay muchas razones para hacer eso, para disimular, pero nos hemos hecho expertos en simulación y disimulación. Y hermanos, cuando hablamos de las situaciones, de la verdad de nuestras vidas, nos hemos hecho rotundamente expertos. La gente nos juzga por lo que mira, la gente nos juzga por lo que ve, pero hermanos, dice la Biblia que el Señor pesa los espíritus. Y es por eso que en esta mañana, yo quiero invitarte para que abras tu corazón al Señor. De paso, debo decirlo con todo el cariño de mi corazón. Hermanos, si un día tú te estás hundiendo, pide ayuda. Pide ayuda. No te hundas solo. El problema es que a veces los pastores, y aquí hay varios pastores, ¿verdad? Recibimos pedidos de ayuda para ir a ayudar a un miembro de iglesia, y cuando ya vamos a su casa, nos damos cuenta que están muy en el fondo. Si alguna vez te estás hundiendo, clama, claro, primero a Dios, no al pastor, a Dios, pero pide ayuda. Un amigo cercano a ti, de mucha confianza, pide ayuda. No nos hundamos solos, hermanos. Somos una gran familia. ¿Están de acuerdo con eso? Somos una familia. Hermanos, como familia tenemos que aprender a no emitir juicios los unos de los otros. Tenemos que aprender a aceptarnos los unos a los otros como somos. Cada uno tiene su propia realidad. Cada uno tiene su propia verdad. El problema es que a veces nosotros mismos, como familias, no importa en qué denominación, en qué iglesia estoy hablando, de qué iglesia pertenezcas, hay en esas propias familias, hermanos, a veces las familias se hacen pedazos. Pero no debe ocurrir eso en las familias de Dios. De pronto somos tan crueles en las familias, ¿verdad? Estoy hablando de las familias cristianas, no importa qué denominación, no importa qué iglesia tú asistas. Porque de repente, ¿verdad? Vemos, escuchamos que una chica por allí, este, resultó, pues, se equivocó. Está embarazada. Ahora, ¿qué hacemos entonces nosotros? ¿Oramos por esa chica? ¿Oras por esos papás? O solamente te concretas a decir, oh, sí, yo ya sabía. Es que ya me había dado cuenta cómo la descuidan. Ah, cómo la dejan sola. No, hermano, no es así. No es así. Cuando alguien cae, dice la Biblia, en Gálatas, que usted, ¿verdad? Nosotros, ¿verdad? Y todos aquellos que son espirituales, tenemos que ir de manera espiritual a ayudarles. Cada persona tiene su propia verdad, cada persona tiene su propia realidad. Aquí estamos reunidos, hermanos, solamente veo rostros, pero estoy seguro si nos acercamos a ti, o tú te acercas a mí, vas a descubrir mi verdad, vas a descubrir mi realidad, vas a descubrir los problemas que estoy enfrentando, vas a darte cuenta de los obstáculos que tengo en este momento, vas a darte cuenta de muchas cosas. Y es por eso que en esta mañana vamos a abrir nuestras Biblias en un pasaje que nos ayuda a entender la realidad humana. Yo sé, ¿verdad? Que hemos leído este pasaje, pero hace referencia, hace referencia, mis hermanos, este pasaje a aquella ocasión cuando Pablo estaba siendo llevado a Roma para ser juzgado. Apeló a César y a César tuvo que ir. A César tuvo que ir. Vean, por favor, ahí, Hechos capítulo 27, y vamos a leer algunos pasajes aquí. Vamos a leer primero el versículo número 13 de Hechos 27. Dice, y soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, levaron anclas e iban costeando creta una brisa del sur. Pero vean lo que dice el versículo 14. Pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón. Hermanos, Euroclidón. Investigué un poco que este era Euroclidón y se hace referencia a vientos huracanados que surgen en aquella región en cierta época del año, pero aquí me llama la atención algo, no mucho después. ¿Quién se va a imaginar que esa brisa del sur? Ustedes no sé si alguna vez han estado en el mar, cerca, yo vengo de una ciudad que tiene mar, ciudad encenada, Baja California, hay mar. Guau, me gusta ir a la orilla cuando voy para allá, a visitar a mis padres y la brisa del mar que te llega, ¿verdad? De pronto hemos ido a pescar también, no sé si a ustedes les gusta pescar. Yo antes lo hacía mucho, ya lo hago menos. Es más, ya no lo hago. Hace mucho que ya no. Me iba con mi hermano y agarrábamos un botecito, nos gustaba, con puro bote. ¿Estoy no escuchando eso? Botear con un bote y con los hilos nada más y un enzuelo y nos íbamos ahí, ¿verdad? Y en un botecito nos poníamos ahí un poquito, nos metíamos un poquito y tirábamos. Y con el botecito, eso de que te jala el pescado, como que sientes una emoción, así como que te sientes un jaloncito, y tú empiezas como a luchar con eso. Qué interesante estar ahí tranquilo, en la brisa del mar. Pero qué interesante, hermanos, dicen, no mucho después, no mucho después de que estaba esa brisa, comenzó una tempestad. No mucho después. ¿Cuánto tiempo tienes de casado? Probablemente te casaste hace un año. Y no mucho después. Se desató una tormenta terrible en tu matrimonio. No mucho después. Hermanos, los ancianos de la iglesia, y las iglesias saben, y los pastores, que de pronto, algunos matrimonios que llegaron finalmente a romperse, estrellándose en la roca de la vida, descubres una triste historia. Donde te cuentan, ¿verdad? Pastor, desde que nos casamos, ha sido así, después de tres meses de casados, comenzó nuestra tragedia, no mucho después. No sé si aquí hay alguien de Mérida, o allá. Nos encanta Mérida, hermanos. Nos encanta Mérida. Así que de pronto, agarramos para allá de vacaciones, ahorramos, ahorramos, y nos vamos para allá. Pues, unas vacaciones, recuerdo, era en diciembre, fuimos para allá, y en esa ocasión, invité a mis padres, muy emocionados, porque mi papá es de Yucatán, quizás no lo sabían, pero es yucateco. Mi papá, nos encanta. Y estábamos tan felices, yo lo miraba él tan feliz, nos quería llevar al pueblo donde nació, y wow, muy felices. Pero de pronto, recibimos una llamada telefónica, la recibí yo, porque me hablaron a mí. Y contesto, y son mis hermanos de encenada, diciéndome, pues mira, no sabemos cómo le vas a decir a mis papás, pero tienes que decirles, que nuestro hermano, uno de mis hermanos, tuvo un ataque al corazón. Inesperado. No mucho tiempo después, de haber comenzado esas vacaciones, una llamada telefónica, alguna vez tus vacaciones se interrumpieron, de manera inesperada, una llamada telefónica, tienes que terminar tus vacaciones y regresarte. Hermanos, yo me acuerdo que me pudo tanto, ¿verdad? Porque los había visto tan felices, pero una llamada cambia todo, cambia todo el sentido, ¿te das cuenta? Y la realidad que nos presenta Hechos 27, es que los problemas de la vida alcanzan a todos. Yo dije hace rato algo, ¿sabías que los niños también tienen problemas? Probablemente le estoy hablando a un niño, que está sentado en su casa, estás pasando con miedo, mijito, mijita, porque estás escuchando a tus papás, que están hablando, que se van a separar. Hermanos, son los problemas de la vida, alcanzan también a los niños, con cuanta zozobra, está un niño en su casa, viendo cómo sus padres se pelean, viendo cómo sus padres están hablando, y están hablando de separarse. ¿Tú sabes lo que siente el corazón de un niño cuando escucha a su mamá y a su papá separarse? Cuando él, eso no cabe en su cabeza. Yo desde que nací, crecí, he visto a mi papá y mi mamá juntos, y ahora están hablando de separarse. Y es muy probable que esta mañana estoy hablando a un niño que está siguiendo la señal, y estás escuchando esto. En esta mañana, déjame decirte niño, que el Señor, nuestro Padre Celestial, también escucha a los niños, y que los niños también pueden clamar, y los niños pueden decir, Señor, toma esa situación, Señor, toma a mis papás, Señor, dame fuerzas para enfrentarlo, Señor, Dios escucha las oraciones de un niño. Hechos 27 nos enseña, mis hermanos, que los problemas de la vida no respetan si eres un niño, o eres un adolescente, porque probablemente le estoy hablando a un adolescente, te quiere decir de tu casa ya, porque no soportas a tus padres, porque sientes que ellos, verdad, están invadiendo tu intimidad. De paso, muchacho, déjame decirte que si tus padres están muy cerca de ti, es porque te aman, porque desean lo mejor para ti, no quieren hacerte la vida imposible, pero quizá te estás equivocando, no te vayas, pero puedes clamar a Dios, Señor, ayúdame. Hermanos, los problemas de la vida no hacen diferencia entre si eres hombre, si eres mujer, si eres ateo, o eres creyente, si crees en Dios, o no crees en Dios, si eres bueno, o eres malo. Saben ustedes que en ese barco, dice la Biblia, si ustedes me siguen en la historia, dice la Biblia en el versículo número, treinta y siete, ¿cuántas personas iban en ese barco? Dice ahí el versículo treinta y siete, y éramos todas las personas en la nave, doscientas setenta y seis, interesante, ¿saben ustedes quienes iban en ese barco? Bueno, en ese barco primero iban todos los soldados, verdad, de los soldados, la tripulación, más los soldados encargados, los soldados de Roma, y ¿saben ustedes quienes eran los soldados de Roma? Soldados de Roma, pues, por supuesto, pertenecían a una nación con ideas paganas, una población, o una nación, que no creían en el Dios del cielo, tenían otros dioses, así que en esa embarcación iba gente incrédula, pero ¿sabes quién más iba en ese barco? Bueno, en ese barco también iban prisioneros, habían sacado de la cárcel a los prisioneros, incluyendo Pablo, y lo estaban trasladando hacia Roma, pero allí había prisioneros por sedición, prisioneros por asesinato, prisioneros por asalto, por disturbios a la nación, estaban yendo, pero también entre ellos, hermanos, iba Pablo, Pablo, que se hace llamar, siervo de Jesucristo, siervo de Jesucristo, mis hermanos, entonces nos preguntamos, ¿cómo es posible verdad, que a un siervo de Jesucristo, también le ocurran cosas malas? Son esas cosas, que tú no te puedes explicar de pronto, porque a las personas buenas, les pasan cosas malas, y porque los malos, andan a sus anchuras, verdad, como que si nada fuera a ocurrir, bueno, solamente tengo una respuesta, que puedo encontrar verdad, y es misericordia, pero vean ustedes, que es lo que pasa, hermanos, la fe de cualquiera flaquea, cuando vienen los problemas, y nos golpean en la vida, abran sus biblias en jueces, capítulo 6, por favor, aquí nos presenta, un momento muy difícil, en el pueblo de Israel, jueces, el capítulo número 6, y vamos a leer, de jueces, capítulo 6, y vamos a leer, del capítulo 6, de los jueces, el versículo número 12, ustedes conocen, esa historia, en otro contexto, pero hoy recordamos, hasta el más fuerte espiritualmente, se simbra, cuando los problemas, te rebasan, jueces 6, 12, habla de Gedeón, el problema de la nación, era muy grande, dice aquí, pero cuando el problema, estaba muy grande, que lindo, el ángel de Jehová, se le apareció, y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado, y valiente, hermano, yo les pregunto, en esta mañana, que sienten ustedes, si de repente, aquí viniera un ángel, hoy, en esta misma mañana, ese ángel, si conoce tu realidad, y conoce mi realidad, y conoce tu propia historia, pero viene ese ángel, y te dice, varón, mujer esforzada, y valiente, Jehová está contigo, hermano, no creen que eso, sería para celebrar, en esta mañana, al salir de aquí, nos vamos a nuestra casa, y vamos a celebrar, verdad, ahí en el patio, vamos a comer todos juntos, porque el ángel de Jehová, está conmigo, hermanos, era para que Gedeón, se gozara, pero saben, cuál fue la respuesta de Gedeón, y ustedes lo conocen, el siguiente versículo, el siguiente versículo, dice aquí, y Gedeón le respondió, ah señor mío, si Jehová está con nosotros, porque nos ha sobrevenido, todo esto, y donde están todas, sus maravillas, que nuestros padres, nos han contado, diciendo, no nos sacó Jehová de Egipto, y ahora Jehová, nos ha desamparado, y nos ha entregado, en mano de los madianitas, hermanos, hasta el más santo, se simbra, cuando hay problemas, cuando hay dificultades, y este año, hermanos, ha sido un año lleno de dificultades, la vida de muchos de nuestros hermanos, se ha simbrado, y la vida de muchos de los que estamos aquí sentados, se ha simbrado, pero estamos en pie, porque el ángel de Jehová, ha estado con nosotros, ha estado contigo, es en estos momentos, cuando tenemos que aprender, a aferrarnos de las promesas del Señor, y siempre aferrarnos de las promesas del Señor, a mis hermanos, pero aún el más santo, Gedeón, dice Señor, ¿dónde estás? Señor, si estás conmigo, ¿por qué nos pasan estas cosas? Señor, si estás con nosotros, ¿por qué ese director de aventureros, en Ciudad Victoria, murió ayer? Si estás con nosotros, Señor, ¿por qué? Yo le agradezco a Dios, hermanos, porque nos da permiso de preguntarle, ¿por qué? Y no se enoja, no se enoja, queríamos mucho a Paco, un líder de jóvenes, y ayer recibimos la noticia, estamos orando por su familia, un niñito, un niñito de ocho años, pequeño, tú te preguntas, ¿estás con nosotros, Señor, o no? Has invertido en tu negocio, y el negocio no resulta, y en lugar de ganar, pierdes, y tú te preguntas, Señor, ¿estás conmigo, o no? Gedeón se lo preguntó, hermanos, Gedeón se lo preguntó, y que bueno, es Dios, que cuando nosotros platicamos con Él, dialogamos con Él, Él no nos dice, ¿por qué me preguntas esas cosas? No, hermanos, Él no nos dice eso, sino que el Señor está buscando, y está tratando, de traernos a su corazón, se trataron de decirnos, prepárate, lo que vas a ver ahora es extraordinario, y es lo que estaba pasando con Gedeón, mis hermanos, el Señor estaba preparando algo extraordinario, Gedeón iba a quedar confirmada su fe para siempre, pero estaba pasando por un momento de prueba, y ustedes saben toda esa historia, ¿verdad? lo que vivió Gedeón, mis hermanos, no tenemos que preguntar, ¿por qué? Pero Dios, Dios no es así, me recuerdo que hace años atrás, escuché una historia, que ustedes también, soy seguro, la escucharon, ¿verdad? Pero bueno, la voy a compartir, un papá, que vio que, tenía a su muchachita de 17 años, y ese papá vio al novio de su muchachita, si estoy hablándole esta mañana, a una jovencita de 17 años, déjame decirte, escucha los consejos de tu papá, por favor, de tu mamá, ellos te quieren, quieren lo mejor para ti, y ese papá se dio cuenta, cómo, cómo es que el noviecito, de esta jovencita de 17 años, se le aproximaba a su hija, hermano, yo soy papá, tengo una hija, es que son hombres aquí, tienen hijas, saben lo que estoy hablando, tú te das cuenta, cuando un jovencito se acerca, con buenas intenciones, sí o no hermanos, hay algún papá aquí, tienes una hija, de paso de tener una hija, de verdad, es extraordinario, y también, verdad, es crítico, extraordinario, porque son unas princesas, con el papá, pero crítico, porque tú no sabes, para quién estás preparando, ¿verdad que sí? oye, yo a mi hija, Adolfo, yo a mi hija, verdad, desde chiquita, vamos a endesarle los dientes, pobrecita, estaban con sus frenos, sus piecitos, uno traía chueco, verdad, no le pedí permiso para decir esto, pero, luego le pido perdón, le pusimos unos fierritos aquí, para que se, qué inversión, y luego, alguien viene y se le lleva, los papás nos damos cuenta, de paso los papás, aunque tu hija es una niña, empieza a orar ya hermano, tú decís, no, falta mucho tiempo, falta mucho tiempo, no hermano, se va volando, no, apenas tiene 12 años mi hijita, hermano, acompáñala siempre, porque tú no sabes, que tan rápido, y este padre se dio cuenta, le llamó a su hija, la sentó a su lado, le dijo, mi hija, te voy a decir algo, he visto como tu novio, se acerca a ti, y la muchacha contestó, como contestan muchas chicas, ya papá, estoy grande, ya sé, ya sé lo que estoy haciendo, yo ya sé, si sus hijos son iguales, que los míos, creo que también dicen lo mismo, ya sé, ¿alguno de ustedes, su hija le ha dado esa respuesta? Ya sé, y más si es un adulto, ya sé, todos lo saben, que bueno que todos lo saben, hermanos, pero ocurrió lo que ese papá se temía, su hija, quedó embarazada, y ustedes saben lo que ocurre, cuando pasa eso señoritas, un embarazo, no deseado, sorpresivo, y luego, tu novio no se quiere casar contigo, te paso, con una jovencita, queda embarazada, debe de casarse, sí o no, a lo de la cámara no lo veo, pero ustedes sí hermanos, pobrecito, ustedes sí vinieron, sí o no, ¿cuánto dicen que sí? ¿cuánto dicen que no? ¿cuánto dicen nada, para no equivocarse, esta mañana? mejor no me equivoco, pues sí, no hermanos, sí no, ¿por qué voy a casar a mi hija, con alguien que no la ama? todo depende verdad, si ese chico realmente la ama, entonces puede casarse, pero cómo voy a hacer la vida, de por sí ya está sufriendo, pero hermanos verdad, lo que ocurrió, fue que esa muchachita, no aguantó su agonía, y en la noche verdad, no aguantó su agonía, y estaba con eso, no aguantó su agonía, y entonces una noche, tomó una decisión equivocada, y decidió quitarse la vida, y ese funeral fue muy triste, porque el papá estaba en la caja, con la niña verdad, ahí de 17 años, y la miraba a través del cristal, y le hacía una pregunta, hija, no te pregunto, por qué lo hiciste, solo me pregunto, por qué no viniste a mí, cuando yo te necesitaba, y saben así es Dios hermanos, Dios no te pregunta, por qué te equivocaste, porque a lo mejor, la tormenta que te ha venido, es por errores que tú has cometido, y el Señor no te pregunta, por qué lo hiciste, pero si te dice, estoy esperando que vengas, estoy esperando que clames, estoy esperando que me pidas ayuda, estoy allí, estoy aquí para ayudarte, y aunque te cierren las puertas, yo estoy aquí, mi puerta siempre está abierta para ti, ese es Dios, alabo el nombre de Dios, ese es Dios, pero esa gente en ese barco, tuvo que hacer algo, que nosotros también tenemos que hacer, esa gente dice la Biblia, más adelante verdad, en un pasaje, que esta gente, comenzó a tomar los aparejos, y comenzó a arrojarlos, afuera del barco, y es lo que dice verdad, allí, en el capítulo 27 hermanos, tomaron los aparejos, y comenzaron a tirar, todo para afuera, hermanos claro, tomaron una decisión, hermanos Dios, hace milagros todavía, cuántos ustedes creen, que Dios hace milagros todavía, ustedes creen allí, los que están en sus casas, que Dios hace milagros todavía hermanos, claro que sí, tenemos un Dios de milagros, ha sido un Dios de milagros, será un Dios de milagros, siempre, Dios hace milagros, claro que sí, y Dios está dispuesto a ayudarte, claro que sí, pero hay decisiones, que tú mismo tienes que tomar, es probable, que alguien de ustedes, necesite un milagro, en su salud, ok, tienes que tomar una decisión, tienes que dejar, algunas cosas, que te gusta comer, y que tú sabes, que te hacen daño, ya te lo dijeron, ya lo viste, has visto videos, has ido con el doctor, ya todo el mundo, te lo dijo, ok, va a ocurrir un milagro, pero tú tienes que sacar, de tu vida, lo que pone en riesgo, tu vida, necesitas un milagro, en tu matrimonio, bien, Dios puede hacerlo, sin embargo, tienes que tomar una decisión, tienes que dedicarle, más tiempo a tu esposo, tienes que dedicarle, más tiempo a tu esposa, tienes que tomar la decisión, de perdonarlo, de perdonarla, hay cosas mis hermanos, y ahora yo me pregunto, qué cosas, estará poniendo en riesgo, mi vida hoy, qué cosas, estará poniendo en riesgo, tu vida, para que tú, estés corriendo el riesgo, de hundirte, tenemos que tomar, la decisión, que será odio, hay que sacar eso, y tirarlo al mar, será rencor, hay que sacar eso, y tirarlo al mar, son momentos de flirteo, con una chica, que no es tu esposa, entonces tienes que tomar eso, y tirarlo al mar, qué tragedia, que corre un esposo, o una esposa, un esposo, que por filtrear, por un momento de placer, arruina toda una eternidad, pero Dios no te pregunta, por qué te estás equivocando, Dios te dice, estoy esperando que vengas a mí, y es por eso, que esta mañana, Dios tiene un mensaje para ti, Dios no quiere, que tú te hundas, Dios quiere mantener, tu bote a flote, pero tú tienes que tomar, una decisión, tienes que alejarte de eso, tienes que comenzar, a guardar distancia, con esa chica, tienes que hacerlo, ya, si no, pronto entonces, estarás sufriendo tú, estarás sufriendo tu esposa, estarán sufriendo tus hijos, habrás perdido mucho, inclusive la credibilidad, de la gente, pero eso hermanos, yo siempre le he dicho a mi familia, lo que a mí me importa más es, que piensas tú de mí, a mi esposa, que pienso yo de ti, y no que piensa todo el mundo de mí, tiene su valor, pues es importante también, es bíblico, verdad, de más estima, es el buen hombre, que las muchas riquezas, y la buena fama, más que la plata y el oro, eso tiene su lugar, pero hermanos, díganme si están de acuerdo conmigo, que es más importante, lo que piensa la gente de afuera, de tu casa de ti, o lo que piensa tu familia de ti, que piensan tus hijos de ti, que piensa tu esposo de ti, que piensa tu esposa de ti, que piensa la persona, que te ayuda a limpiar la casa de ti, hermanos, es allí importante, en ese círculo pequeño, cada uno tiene su propia realidad, y es muy probable, que esta mañana, estoy hablando a alguien, cuyo bote se está comenzando a hundir, tu vida está comenzando a negarse de agua, tienes que tomar una decisión, hermanos, pero quiero terminar en esta mañana, solamente dejándoles algo más, que dice la biblia aquí, verdad, algo más, había un mensaje de Dios, para la gente que iba desesperada allí, porque dice verdad, de paso, que ya han perdido todas las esperanzas, pero dice aquí, el versículo 22, ahora, Pablo hablando, versículo 22, ahora, os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida, entre vosotros, sino solamente de la nave, claro hermanos, cuando escuchamos, una llamada, que choqué papá, que es lo que pregunte el papá, oye, harías muy mal, si tú, y cómo está el carro mi hijo, no, tienes que preguntar, y cómo estás mi hijo, normalmente no haces un papá, cómo estás hijo, ok, aquí verdad, está resaltando ese valor, verdad, solamente va a haber pérdidas, la nave, las cosas materiales, eso es secundario, pero ninguna vida, y escuchen por qué, el versículo 23, estamos llegando al final del mensaje, esta mañana, porque esta noche, ha estado conmigo, el ángel del Dios, pero escucha algo amigo, que me está siguiendo, a través de la internet, y a través de la televisión, escucha, qué convicción que tenía, este siervo de Jesucristo, Pablo, San Pablo, de la escritura, dice aquí, verdad, otra vez, porque esta noche, ha estado conmigo, el ángel del Dios, y escucha esto, de quien soy, y a quien sirvo, y yo les pregunto, en esta mañana, hermanos y amigos, que están siguiendo, a través de la televisión, y las conexiones, de quien eres tú, a quien sirves tú, pero en esta tarde, mañana, tengo que asegurarte, que si tú tomaste la decisión, y hoy mismo, reafirmas tu decisión, y quieres decir al Señor, Señor, yo quiero servirte a ti, Señor, yo quiero ser tuyo, entonces, sabes una cosa, el ángel de Jehová, estará muy cerca de ti, es lo que dice la Biblia, ahora hermanos, significa eso, que porque el ángel de Jehová, estaba allí, el barco no se hundió, se hundió, el barco se hundió, el ángel de Jehová, lo visitó, pero el barco se hundió, y miren como andaba la gente, yo imagino esa gente, flotando en el agua, versículos 43, en adelante, dice, pero el centurión queriendo salvar a Pablo, les impidió este intento, y mandó que los que pudiesen nadar, se echasen los primeros, y salieran a tierra, y los demás, parten tablas, parten cosas de la nave, y así aconteció, que todos se salvaron saliendo a tierra, hermanos, el barco se hundió, Pablo también se metió al agua, yo no sé si él sabía nadar, o no sabía nadar, la Biblia no lo dice hermanos, bueno, ni nos metamos en esas cosas, si sabía nadar, si no se sabía nadar, si era de los que si llegaron nadando a la orilla, no lo sé, o a lo mejor Pablo era de los, no sabía nadar, y a lo mejor se mantuvo flotando, verdad, en las olas, acercándose a la orilla, agarrado de un pedazo, de un trozo de madera, de desembarcación, yo no lo sé, pero hay una cosa que si sé hermano, que allí mientras Pablo flotaba en el agua, el ángel de Jehová estaba sobre él, hermanos, Dios es el Dios, que puede enfrentar cualquier naufragio, y si esta mañana estoy hablando a alguien, ya estás naufragando, ya estás flotando, déjame decirte que todavía puedes clamar al Señor, y puedes decirle Señor, sálvame, y sabes que ocurrirá, el Señor te salvará, en esta mañana hermanos, iglesia, familia, pongamos en práctica, lo que el salmista nos habló, en el Salmo 107, clama a Jehová, hay ocasiones en que tú no puedas hacer otra cosa, más que clamar a Jehová, pero lo que yo no puedo hacer, Dios lo puede hacer, con creces, bien dice Jeremías, hay algo difícil para ti Señor, nada, que el Señor bendiga, a cada uno en esta mañana, y siempre, se Pawar, y siempre, tengo que hacerlo, Gracias.